hola muy buenas chavales sean bienvenidisimos de nuevo a mi canal estamos aquí de nuevo con este gran título que es net for speed it y vamos a ver vamos a continuar donde lo dejamos en modo historia y nada si no vieron el vídeo anterior os dejo aquí abajo en la descripción ya no sé hablar descripción y vamos a continuar en modo historia como veía estamos en la parte que tenemos que comprar un todoterreno que ya empiezan a aparecer las cogidas todoterreno a ver si que lo podremos comprar hoy estaría bien no sé tenemos que ver aún qué coches tenemos y esas cosas todas a ver a ver aquí ha ganado un poco más de dinero y tal aprovechamos vamos continuamos en el modo historia como digo en el último vídeo fue cuando empezamos con el todoterreno a pesar de nos haber prestado uno no tenemos que comprar nuestro propio vamos a ver pero ahora vamos a fijarnos en esto paso a paso no puede ser así lo voy subiendo para que lo vean si os gusta mejor y no bueno pues nada pero esto es lo que se quiere que os guste que os guste y tal les den like y ayuden un poco al canal bueno vamos a continuar oh great it's just what we needed hang on the messages it's not her is it about to find out and screw this guess you don't want your car back you guess right torres yeah we saw you with the money we know all about the shit you've been doing around here you think you can play us think again the stunt you pulled the other night was a bad move you ever stop to think who that money belong to someone as of right now who is seriously pissed who not who we're not listening to her frank mercer he wants you found and dealt with yeah i want to pick somewhere less public next time you think i'm here for that i never wanted any of this it's gone too far he's gone too far he needs to be stopped i'm sure that ain't your job i file a report and then what you don't think he has cops watching his back there's no move i can make from the inside but you he won't see that coming look we're real sorry your boss is being a total asshole but i think we'll take our chances thank you how about your brother he feel the same hey whoa 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 hey he's got nothing to do with this nothing he's touching the wound there this isn't going away understand and i can only throw them off for so long because you're gonna need to act and act fast that's your only option what's our move right now we get the hell away from each other i'll send you a location why what for they're moving stock follow it you'll see the rest is up to you well no pistos debe ser una cogita pa pa recuperar el coche de de anna vale esta era la policia que amiga del policia corrupto también esa parte lo verán en el video anterior en uno de los videos anteriores que quito el coche de anna y nada y nada se quedo sin y tal y fue un rollo ahí bueno pasen allá y vean el video para entender lo que estoy diciendo pues vale vamos aquí a ver qué queda aquí hacemos un viaje rápido vale y vamos allá pues marcamos esto y vamos y vamos allá pues marcamos esto y vamos y vamos vale ya a ver qué qué pasa oh pues vale bueno vamos a ver bueno bueno aquí vamos a ver vamos a seguir a alguien se o que que vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir No sé si hay que... No sé si es solo para seguir o no es el video. No sé, creo que... No te va a sospechar que lo estamos siguiendo. Pues vale. Pues vale. ¿Cómo? Ah, muy bien. No te... No nos tiene que ver. Vale. Pues vale, vamos por aquí. Por aquí. Contemos un poco de la policía. Vale. Vamos por aquí. Y... Pero si... Seguimos. Vale. Está... No sé. Tal vez... Sibornando los... Los colegas, no sé. Pero va a haber... No sé. No sé. Vale. Ok. No sé. No sé. No sé. Seguimos, seguimos. Pues, vale. Es el que estamos, que se invertieron los papeles, somos nosotros los policías. Seguimos que está parando en la caja. Seguimos y esperamos. Pues, vale. Aquí, a ver. A ver qué pasa. Pero bueno. Pero bueno. No la tiene cajita. Bueno. Coche de policía por esto. Cojones. No, vale. Que no sospeche nada. Que nos estamos siguiendo. Pues. Vale, a ver qué va a hacer con el colchazo ese. Bueno, bueno, bueno. Esperamos mucha cosa, menos esto. Que sacara ahí un colchazo de ahí. Vale. Vale. A ver dónde va. Vale. A ver. Que pasa aquí. El colchazo. El colchazo. Dios mío. Mira. Es una mafia. Es una mafia. Ana Ana. ¿Estás arriesgando o no vas? A la cárcel. Ese es el coche de ella. Creo. Eso creo. Debe ser los coches que. Va. Se han aprendido. Holy shit. This is big. My trunk full of money big. That's not. Mother. What the hell. So much for getting your car back. Bastard. Ay, yo dije. I would love that. Okay, I'm with Torres. Screw Mercer. This needs to stop. If we're doing this, we need a plan. We'll figure something out. A また. I will see you. I'm with Torres. I'm with Torres. Pues. Sabemos de donde. Do de lo escondite de ello. De los policias. Que no son bien policías... No se... Policías mafiosos... Bueno... Pues vale... Volvimos a casa... A ver... Que coche nos compramos de todo terreno... Aquí a ver... Aquí a ver... Yo quería el Subaru que... La que me dieron le... Cuando descubrimos... El... La primera vez que... Hicimos una carrera de todo terreno... Fantasí, también lo veréis en el último video... Hacer así un poco de spoiler... Ya ven... Vamos... Vamos, vamos, vamos... Aquí... Vale... Aquí al confesionario... A ver si... Tenemos el coche desbloqueado... Y veremos que sí... Vale... Una cosa que... Ahí viene el otro NetForSpeed y aquí no... Es un confesionario de... De... De los varios tipos... Que hay, no... De... Todo terreno... De cajeras... Drifts... Y aquí... Esto es en el mismo... Es un... Un aliado... Esto así... Pero... Bueno... Ah... Todo terreno... Será... Si ese... Pero ese... Lo quería para cajeras... O así... Bueno... El mítico... Este también estaría bien... Vale... Si... Este también para... Offroad... Si... Creo que estaría bien... Mmm... Más... Más... Este... Claro... Este... Es mítico también... Pues... Muy bien... A ver... Cae más... Camaro... Os ojos míos... También está guay... Pero... Para todos terrenos... Que... No... Este... Bueno... Es algo... Este... Está... Está... Está chulo también... Ah... Este... 3.6... Vale... A ver... A ver... Más... ¿Dónde estaría... Nuestro... Baru? ¿Será éste? Sí... Revitación... 24... Tengo... 21... Pues... Vale... 1.3... pues me mas si el bmw todo terreno pero es mejor si creo que vamos a comprar ese mismo este este aqui el bueno lo compramos cojones vamos vale conducir el coche tenemos el coche nuevo vale vamos pa casa eh creo que va bastante bien va bien vale ok vamos aqui pa casita compramos nuestro coche todo terreno que ya hacia falta ya tenemos el nuestro de drift tambien no lo vieron tambien esta por ahi subido en un video por ahi y bueno 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 ok no vale bueno y eso chavales espero que os nos quedamos por aqui espero que os haya gustado y eso y nos vemos eh compartan el video y tal para ayudar aqui un poco al canal den like suscribanse si ya no lo estais de apoyen la serie que me esta encantando hacerla y nada espero que os haya gustado nos vemos para la proxima chao chau 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 chau